Ahora sí gente de YouTube, tengo otro video, ahorita que tengo una oportunidad de hacer otro video en este día caluroso. Este es el Rimo Norteño, uno básico, nada tan complicado. Les voy a dar los toques más básicos que yo más o menos me sé. No soy un baterista en ordeño, pero no tiene que ser muy difícil el estilo para que lo puedan tocar. Ahora no los voy a explicar mucho, mucho, porque es un ritmo más básico. Nada más consiste en la tarola, el bombo, los hi-hats, platillos, lo que sea. Es nomás de jugarle con la canción. Después de este video les voy a enseñar cómo se toca con una canción de Julio Álvarez, que me gusta mucho de él. Escogí esa canción específicamente porque no tiene batería. Y así yo puedo darle el toque y pueden ver cómo se puede jugar con la batería. Dos formas en que yo le pueda jugar con la batería en el Rimo Norteño sería el puro aro, los hi-hats y el bombo. Entonces sería... Y los hi-hats siguen así. Ahora para rellenarle por el medio de cada golpe serían unos redobles pequeños o con puro golpe. Sería algo así. No hay un tiempo específicamente donde puede meterle esos redobles. Es nomás como si quieres jugarle con toda la canción. Pone que hay un corte de acordeón y luego está cantando el vocalista. Mételo en el entremedio para que rellene la canción en completo. Puedes jugarlo también con las campanas que tienen los platillos. Sería así. Ok. O, ok. Bien cómodo, nomás entre medio Hay tantas variedades de poderle meter adornos, pero es como uno se siente a gusto Puedes jugarle con los acentos y lo que sea, pero buscale bien diferentes sonidos Ahora el segundo que yo le puedo tocar, norteño, sería pegándole al cuero en vez de al aro Eso es básicamente lo mismo, es nomás jugarle también con los mismos adornos Y puedes jugarle y meterle trams todavía y meterle muchas cosas más Eso sería así Fíjense como el pie de los hayas se lo tengo jugando Y no encuentro tiempo que es con el bombo Así yo puedo jugar con las dos manos en vez de estar atado así Obvio se puede todavía, pero entre más puedas tú liberar las manos, mejor Y así también tu mente puede ir y dependizar un poco los pies y las manos Ahora para los que no aprenden a hacer el redoble Tengo un video anterior donde enseño exactamente como hacer el redoble Ya ahí pueden meterle como le digo la variedad, sería Sea a tiempo o en cuatro tiempos Para meterle trams entre medio, ahora sería igual, el mismo toque Lo importante es de no parar el bombo Ahora si quieren un remate más avanzado usando los thams Sería ocho golpes en la tarola Dos, 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 uno en el bombo Para acabar un redoble en la tarola Y luego el patillo Entonces serían usando más o menos como los triplets Eso sería Un, dos, tres, un, dos, tres Y luego no necesitas dos más para hacer los ocho Un, dos, tres, un, dos, tres Y ya está. 1, 2, 3, 1, 2, 3, luego dos. Ahora si quieren, ya yendo a tiempo con el ritmo, sería así. Más información está en la descripción. Ahora les voy a demostrar la canción que les dije de Julián Álvarez, esta canción es chida, me gustó y como les digo no tiene batería, por eso se me hizo más fácil meterle la batería a esta canción, así pueden ver. Uno de los golpes que les enseñe aquí, sea remates o lo que sea, para que vean cómo se puede jugar con una batería y meterle a una canción. Ojalá lo ensayen bien, me dejan un video, unos comentarios si les funciona bien, si no pues que les puedo decir, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!